Los guardias de seguridad del cine tienen un trabajo difícil. Estamos haciendo Cerebro sobre cómo mantener a los zombies fuera del teatro. Pero no deberíamos haberlo llamado Cerebro, porque los cerebros siempre atraen a los zombies. Las películas de zombies son clásicas, pero no mucha gente querría ver a un zombie en la vida real. Por ejemplo, nadie quiere ver a Jules en el cine. Los zombies deben permanecer en la pantalla. No tomar asiento en el teatro. Si los zombies comienzan a aparecer durante las películas, ¡el teatro va a quebrar! Ivy no puede permitir que esto suceda bajo su supervisión. Lo siento, zombie. ¡Adiós! No más zombies en la película. No mientras Ivy esté trabajando. Es ese zombie otra vez. Ivy sospecha algo. No se permiten zombies, pero el zombie lo está negando. Sin embargo, Ivy tiene una prueba. Eliga una tarjeta con comida para humanos, pero para el zombie toda la comida es idéntica. Pero Jules tuvo suerte. Pase 2. Una película con clasificación R. Zombina a zombiliera. Nacido en 1999. Está bien, se ve bien. Pasaste la prueba. ¿Disfruta tu película? La prueba necesita algo de trabajo. Esa fue una identificación falsa. Jules claramente amaba las películas cuando estaba vida, pero tiene problemas para ir al teatro ahora que está... no vida. Parece que quiere vengarse. Ella le dijo al guardia que ese tipo también es un zombie. ¿Realmente parece uno? Oh, los niños en estos días. Zombies digitales. No van a ningún lado sin sus dispositivos. ¿Tony está aquí en una cita con un zombie? El guardia no está tan seguro de esto. ¿Qué? ¿Tony, en serio? ¿Qué estás diciendo? ¿Simplemente no durmió lo suficiente? ¿Estuvo estudiando toda la noche? ¿Se verifica? Siempre que Ivy no duerme lo suficiente, también parece un zombie. ¿Y esos ojos? No solo ella lo cree, pero hasta le dará un café. No es tan agradable. Y la gente dice que los guardias de seguridad no tienen corazón. ¿Qué pasa? Ella realmente es desalmada. Los zombies todavía están prohibidos, pero Jules todavía está tratando de entrar al cine. Ella no lo está haciendo tan bien. Seguro que no se meterá en la película de esta manera, a menos que... ¡Alguien la tire! La gente está tomando asiento. Este es un gran momento para tirarla. ¡Puntería perfecta! ¡Jules llega a la canasta! ¡Oh, el cubo de palomitas de maíz! ¡Qué suerte! Es genial ser amigo de un jugador de baloncesto. ¡El descaro de algunas personas! ¿Estás tratando de cortar la línea? ¡Eso es inaceptable en este cine! ¡Además, los zombies son inaceptables! ¿Cuántas veces tenemos que enseñarte esta lección, Jules? No se permiten zombies. Vuelve a la vida. Y luego vuelve. ¿Por qué te preocupas por las palomitas de maíz? ¿Pusiste tus ojos en las palomitas de maíz? Eso es asqueroso, pero funciona. Si un zombie no puede ir al cine, al menos sus ojos pueden ir. Las reglas fueron hechas para romperse. Al menos eso es lo que piensa Jules. ¡Ups! Aquí viene la sorpresa. ¡Jack, pensé que te gustaban las películas de terror! ¿Cómo va a intentar entrar el zombie esta vez? ¿Una sudadera con capucha? ¿Crees que si te cubres la cara nadie te notará? ¡Pero tu caminar te delatará! ¡Ivy lo notó! Ahora tendrás que explicar por qué caminas así. Quizás le dices que estás herida. Pero Ivy corre al rescate. La resistencia es inútil. Ivy es una masajista entrenada. ¡La pierna de Jules está a punto de caerse! ¡Espera! ¡Eres un zombie! ¡Conoces las reglas! ¡No zombies en el cine! Toma tu pierna y sal de aquí. ¡Vaya! ¡Todo el mundo está tan feliz! Esa película de comedias de zombies finalmente llegó al cine. Pero nuestra amiga zombie del vecindario apreciará los chistes. No lo parece. Es difícil no escucharla llorar. ¿Qué pasa? Para Jules es personal. La película le recuerda mucho de su tío tatarabuelo. Jules está tan molesta. Otro día, otra oportunidad para Jules de irrumpir en el cine. Lo siento, Jules. Las reglas no han cambiado. Todavía no se permiten zombies en el teatro. Por supuesto que está decepcionada. ¿Intentará volver a entrar? Ya hizo un truco con los ojos, pero esta es una nueva estrategia. Jules lanza sus ojos hacia el teatro. Desafortunadamente nadie está allí para apreciar su genio. Pero sus ojos están casi en su destino. Los otros espectadores están impresionados por lo hermoso que son los ojos de Jules. Creen que es una especie de juguete. Jules no podrá ver la película esta vez. Si eres un zombie, tienes que pensar constantemente en nuevas formas de meterte en el cine. Porque si no tienes un plan de cómo entrar, ¿cómo puedes ver la película? Menos mal que Jules tiene amigos que están felices de ayudar. Por ejemplo, intentarán traerla en una mochila para gatos. Pero ella no encajará. ¿Eso la ha detenido antes? Mira, es como si la mochila estuviera hecha para esto. No olvides lavarla después de esto. Y no te olvides agarrar el resto de Jules. Pero eso puede esperar. Por ahora, disfruta de la película. ¿Qué película es esta vez? Ivy no está de humor hoy. Deja pasar a Jules. ¡Ah, ya! Eso es impactante. Pero eso significa que la costa está despejada. No puedes creer tu suerte. ¿Qué es esto ahora? ¿Un bizcochito cerebral? Eso es demasiado. No se permite comida en el teatro. Tendrás que pasar hambre. ¡Ew! Después de que Jules perdiera la oportunidad de ver Cerebros 4, lo está compensando viendo otras películas. Últimamente no ha tenido mucha suerte. Incluso se le acabaron las palomitas de maíz. Afortunadamente su vecina tiene muchas. Ella puede tomar un poco. No le importará. Pero ella accidentalmente le dejó una parte de sí misma. ¡Solo un dedo! Si le quitas algo a alguien, trata de no dejar nada a la palomita. ¡Oh, hombre! ¡Se asustó! Y ahora todo el mundo sabe que hay un zombi aquí. El pobre está tan asustado que no puede dejar de gritar. Ivy cree que está perdiendo la cabeza. Y se ofrece a llamar a un buen terapeuta. ¡Oh! Pero Jules consiguió el resto de las palomitas de maíz. Hoy se proyecta otra película de zombis. Y Jules probablemente podrá entrar. Aunque va en contra de las reglas. Porque es la estrella de la película. No puedes decirle a la protagonista que no puede entrar. Sí, usted lo entiende. Ivy, rápido. No pierdas tu oportunidad. Haz un selfie con la estrella. Pero ella está acostumbrada a toda esta tensión. Ahora no hay forma de esconderse de los fanáticos. Pero la costa está despejada. Sin embargo, no podrá disfrutar de la película. Tendrá que firmar autógrafos. Este es el precio de la fama. Pero vale la pena. Ya conocemos a este tipo. Pero ¿dónde está Jules? ¿Y de dónde saca un bebé? ¿Muerde? ¡Oh! Es la cabeza de Jules. Ya entiendo. Deberías hacer algo con tu dedo, Ivy. Bueno, después de que te sientas mejor. ¡Oh, oh! Demasiado tarde. ¡Ahora todo es diferente! ¡Oh! Ahora, solo los zombies pueden ir al cine. Y la gente corriente no está permitida. Pero este tipo tiene una idea. ¡Gran estrategia! Ivy no sospechará nada después de ver el reflejo. ¡Y logró escabullirse! Ivy, ¿a dónde vas? ¡No se permiten zombies! ¡Ahora serás el guardia de este cine para siempre! ¿Te gustó nuestra tonta historia de Jules la zombie? Comenta a continuación y cuéntanos cómo ayudarías a un zombie a colarse en un cine. Y no te olvides de dar me gusta y suscribirte para no perderte nunca un nuevo video de Troom Troom Trick.